El Departamento de Policía de Nariño destaca la labor de nuestros hombres del Grupo Operaciones Especiales del municipio de Ipiales, que mediante labores de patrullaje y control de la zona urbana de este municipio y gracias a la información oportuna de nuestra comunidad, logra la captura en flagrancia de Alia Zanculla, un reconocido e importante delincuente en el tema del hurto a comercio y el hurto a personas que nos tenía azotados en este sector. Este personaje empleaba armas de fuego en los municipios de Ipiales, Fuerres y Pupiales y sus alrededores. Al momento de su captura se le encontró y se le incautó un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y 250 mil pesos, a lo cual había hurtado minutos antes. Con esta captura de este sujeto se logra una importante afectación a la delincuencia organizada del municipio de Ipiales y sus alrededores. Y en este momento se encuentra dejado a disposición de nuestra Fiscalía General de la Nación.